Que tu mirada ya está mal llamándome ¡Vale, vale! Pésame el camino que yo voy Tú, tú eres el divano y yo soy quien te... ¡Tú! 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 Me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy grito malo y ningún amor El foro El foro El foro El foro Es gracias Por favor Para que te renueces al oído Para que te acertes y no estás conmigo Despacito Quiero que te beses despacito A la paredes de mi mamelito Me hace tu lindo ¡Súbel, subray! ¡Ì, sube, subray!